Apartamento, dos cuartos, dos baños, esta es la cocina con todos los electrodomésticos, la sala comedor, de la sala, grande, con su ventilador, aquí tenemos las piezas, piso de baldosa, tiene piso de baldosa completo todo, este es el primer cuarto, con su clóser, este es el segundo cuarto, con la cama, con todos los electrodomésticos, aquí tenemos el baño, este es el cuarto de ropa y este es el baño de la pieza principal. Aquí está la lavadora y secadora y este es el baño auxiliar. Este es el baño auxiliar. Y aquí está la lavadora y secadora, la lavadora y secadora. Y este es otro cuarto de ropas, clóset de ropas, tiene dos clóset. Por este apartamento, se está vendiendo en 64.900, se puede buscar financiación. Este es el clóset. Tiene un aire acondicionado central, tiene agua en la ciudad, en unidad cerrada. Este apartamento está totalmente renovado. El apartamento se le metió casi 30.000 dólares en reparaciones. Tiene una piscina comunal, tiene un parqueadero, tiene una piscina comunal. Esta es una de las zonas más bonitas de Cape Coral, una zona residencial muy elegante, muy bonita. Este apartamento se puede financiar con un 40%. La persona puede dar un 40%. Nosotros le conseguimos un préstamo del 60%. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.